Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas madrugadas, bienvenidos al canal de los títeres y las marionetas, bienvenidos a titirionetas.com, si aún no lo estás, suscríbete, no me acuerdo dónde uno se suscribe, ah, ya me acordé, titirionetas.com barra suscribir, o suscríbete, una de las dos, pero ustedes entren y suscríbanse también, entren a nuestro canal de YouTube, titirionetas, también a nuestra web, titirionetas.com, a Facebook, Twitter, Instagram, etc, 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 porque nos van a encontrar en todos lados. Hoy estoy con mi compañero, amigo, con la mejor persona que conozco, mi títeres, y también con José Diego Ramírez. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? Pues mira, muy bien, aquí, hoy en casa, hoy me he quedado en casa. ¿Te ha gustado que sea yo el que presente el programa y no tú? Sí, es extraño, lo mismo cuando lo vea, me creo que me he suscrito a un canal nuevo. Bueno, David, la convocatoria de hoy, ¿para qué estamos? Vamos a hablar de nuestro primer proyecto formativo. Grabado. Grabado, bueno, se ha hecho de todo, se ha hecho hasta vídeos en directo. Sí, sí, no digo que clase llevamos haciendo muchos años ya, pero es primera vez que la estamos registrando en titirionetas.com. Muy bien, bueno, pues acabamos de finalizar un curso de iniciación de títeres sobre mesa. Ahí no tiene nombre, ¿verdad? ¿Todavía o sí? Sí, no, no se lo merece aún. Aún no, ¿no? No, no, todavía. Bueno, sí, yo le llamo el prototíteres. El prototíteres. Bueno, pues eso, acabamos para quien no lo haya visto, porque no lo hemos publicado por podcast ni tampoco en el blog, acabamos de publicarlo ahora en el blog. Bueno, en el canal de YouTube de titirionetas.com, hemos creado un, ¿cómo le llaman? Una lista de reproducción que le hemos llamado Laboratorio de Investigación de Títeres y Marionetas, donde hemos colgado tres vídeos que nos ha grabado David sobre la construcción básica, prototipo, de un títere sobre mesa, con manipulación desde atrás. Y, bueno, están ya, en el blog está puesto el artículo con los enlaces a los tres vídeos que hemos grabado. Y, bueno, en titirionetas, en el canal de YouTube, están ya también para que lo puedan ver. También, con la salvedad, ¿no?, de que en los comentarios hay algunos compañeros que han hecho algunas preguntas que David siempre va a estar atento y lo va a ir contestando. Bueno, David, me gustaría que de alguna forma cerráramos en este podcast, en este vídeo podcast, el contenido o en qué ha consistido estos talleres, ¿no? Por lo menos en qué consiste el curso o en qué ha consistido, ¿no? Bueno, básicamente nos planteamos hacer un primer acercamiento al títere considerando que la persona no tenía idea de títeres, por lo tanto iba a ser un primer acercamiento. No es lo mismo tener un conocimiento previo que no tenerlo. ¿Por qué? Porque aquí es donde entra en juego la experiencia del fracaso, ¿no? Entonces, para mí era muy importante que al comienzo del trabajo la gente pudiera realizar algo acorde a sus posibilidades, algo sencillo, algo que fuera útil, pero a la vez que fuera motivante. ¿Cómo considero yo que se genera la motivación cuando obtienes algún pequeño avance o resultado en un tiempo, digamos, breve? Breve quiere decir media hora, una hora, donde ves que algo está comenzando a funcionar en tu títere. Los que hemos pasado probablemente muchísimos meses en el taller para construir solamente un títere es porque ya hemos tenido un proceso de fracasos previos que nos permiten ampliar este rango de fracaso y saber que al final todo funciona, pero que hay que dedicarle tiempo. Pero al principio siempre es desmotivante no conseguir objetivos y me parece que era importante y que lo hemos conseguido. ¿Por qué? Porque lo presentamos como tres cursos de aproximadamente media hora. Yo trabajé además con la cámara en tiempo real. La gente fue viendo cómo yo trabajaba y cómo me iba sacando las ideas un poco con lo que tenía sobre la mesa. Y si consideramos que en aproximadamente una hora y media, dos horas, construimos un títere, como el que tengo aquí, para los que estén viendo el vídeo lo pueden observar. Y los que están escuchando el podcast, les cuento que trabajamos básicamente las articulaciones de la rodilla, luego la cadera, un torso al que no le hicimos ningún tipo de articulación, lo dejamos quieto. Luego, le colocamos un mando trasero en el cual les comenté y les expliqué un sistema muy sencillo para con una sola mano mover las piernas del títere, que funciona por medio de elásticos y cuerdas. Por supuesto, en este títere prototipo usé la cuerda más gruesa que tenía, los elásticos más vistosos y todo esto para que la gente pudiera ir interiorizándose poco a poco. Y luego trabajamos también con la cabeza, con el sistema de cuello, que es un sistema que me parece muy interesante, que trabaja por medio de muelles o resortes, como se llama en algunos otros países, que hace las veces de cuello y te sostiene la cabeza, permitiendo un movimiento bastante fluido. Y finalizamos con un sistema de brazos, con las articulaciones pertinentes a la muñeca, al codo y también al hombro, también de manera muy elemental, muy sencilla, sin complicarnos, no nos preocupamos de la estética. Yo no suelo preocuparme de la estética cuando comienzo y cuando termino, hay muchos que dicen que tampoco. Por lo tanto, esto es una, pero bueno, eso ya digamos que es una elección artística. Pero lo más importante de eso es que trabajamos con materiales que ahora, sobre todo con el tema del confinamiento, teníamos que trabajar con materiales que tuviéramos a mano. Yo trabajé con trozos de madera, con cinta aislante, scotch, distintas cosas para pegar, y poco más. Tampoco hubo un trabajo aquí de búsqueda, que es lo que a veces suelo hacer. Busco los materiales, los coloco sobre la mesa y trabajo, pero con materiales, digamos, un poco más elaborados, con alguna pieza de metal, con algún juguete roto que ya trae una articulación. Todo esto se va complicando, pero mi idea era presentar desde el comienzo que se pueden hacer cosas con lo que tenemos. Sí, sí, porque muchas veces tienes tantas posibilidades, tienes tantos materiales, tantas herramientas, que al final no te decides. Empiezas a probar, a probar, como todo es mejorable, naturalmente, pero también el reto este de que nos pusimos, de que no podía durar más de 30 minutos la clase, de que era con el material que tenías en casa, no se puede salir, naturalmente que si solamente tenías un taladro, porque el taladro lo has tenido casi todo, también era un poco demostrar o comprobar que un títere se puede construir con cualquier material y no porque no tengamos la madera adecuada o la bisagra adecuada nos tiene por qué repercutir en este primer proceso de prototipo, de crear el primer boceto de un personaje o de un elemento escénico. Mira, en el títere tradicional, la madera que se utilizaba era importante, el tipo de madera no era cualquier madera para construir. Por ejemplo, le podemos preguntar a Gaspare, ¿no? Sí. Le podrá contar cómo se construye el pulchinela y él te cuenta con qué madera se... El títere tradicional, por lo general, tiene una larga tradición, pero yo que me encuentro en medio de un sistema más contemporáneo del títere, ahora hay muchos materiales, materiales que antes no existían y muchas veces estos materiales nos confunden porque nos tienden a abrir demasiado la mente y a creer que por medio del material que utilicemos vamos a conseguir determinadas cosas que otro material no nos va a brindar, ¿no? Nos cerramos por el conocimiento que nosotros tenemos de ese material, pero las posibilidades reales son infinitas y con estos prototipos la idea es trabajar con lo primero que pilles, porque en ese trabajo es cuando descubres muchas veces que algo tiene un movimiento o un sonido o una característica que otra cosa que tú pensabas previamente no posee. Por lo tanto, el tema del material para mí es súper importante, tan importante como que muchas veces decimos vamos a construir un espectáculo muy bonito, entonces, ¿cuál es el mejor material? Por ejemplo, el metal, perfecto, hacemos una cosa de metal que queda muy pesada, es fácil de trabajar en el aspecto que se puede agujerear, se puede trabajar con el taladro y luego comienzas a construir una escenografía con metal. Luego te das cuenta que esta escenografía, como no lo pensaste antes, pesa 45 kilos y en la maleta del avión solamente pueden meter 20 a 23 kilos. Son detalles que parecen súper ridículos, pero que luego pasan. ¿Qué pasa? Que tu cabeza rápidamente empieza a ver, vale, con metal no puedo hacerlo, pero ¿cómo construyo algo para que parezca metal? ¿Cómo le doy ese toque? Entonces empiezas a descubrir que hay pinturas que imitan el metal, que el papel de aluminio, si le pones dos o tres capas, lo pegas y lo lijas también, asemeja metal. Quiero decir, ahí es donde empiezas a descubrir un montón de cosas, en el reemplazo, sobre todo, de tu idea preconcebida. Bien, pues bueno, ya lo hemos dicho antes, hemos creado un apartado en el canal de YouTube para este tipo de talleres, de laboratorios, de investigación y bueno, en el artículo en la página web donde pueden tener acceso directamente a esos tres vídeos que se han grabado. Bueno, esto es un comienzo que hemos hecho y ahora vamos a, estamos preparando, estamos elaborando un segundo taller, una segunda clase también de iniciación, que en este caso lo voy a hacer yo, sobre teatro de sombra, muy básico, muy a clara idea. También voy a intentar hacerlo en tres sesiones, en tres clases y después vamos a hacer otro más que tú estás elaborando sobre dramaturgia y a lo mejor haremos un tercero también de introducción a la iluminación para ti, Térez. En esto no hemos comprometido tú y yo, yo no sé si se nos va a quedar corto el confinamiento y no nos va a dar tiempo de hacer otra cosa. También la historia es de lo limitado que estamos, que lo único que tenemos, fíjate, lo que antes no teníamos, que tenemos cámaras, porque ahora los móviles como tienen calidad suficiente y el tema de la conexión a internet que nos permite este tipo de conexiones, pero el resto no tenemos, no tenemos nada más. Pero yo creo que también es ese reto, ¿no? Decir, bueno, seguro que sacamos conceptos muy... Mira, una cosa es cuando acabe el confinamiento y otra es que podamos volver a nuestra rutina artística en el escenario pronto. Por lo tanto, aunque podamos salir tiempo, vamos a tener, creo yo, durante bastantes meses. Y como yo siempre digo, yo en vez de estar pixelando espectáculos y colocándolas en pantallas cuadraditas para satisfacer el ego, yo prefiero hacer algo así donde podamos compartir con los compañeros conocimiento, donde ellos nos puedan... Porque al final hemos aprendido muchísimo también de... Yo en estos tres capítulos emitidos he aprendido mucho de lo que me comentan ellos, de lo que me preguntan, tienen siempre observaciones. Creo que al final esto es lo que puede trascender un poquito más, ¿no? Este tipo de cosas. Y creo que es lo importante que sigamos siempre por este camino porque ya habrá tiempo para plantarnos en el escenario nuevamente. Pero si lo pensamos, en vez de estar usando nuestro tiempo en grabar cosas, que ya hay millones, por cierto, mejor usamos ese tiempo en ayudar a un compañero o a una persona que pueda presentar su espectáculo para cuando se vuelvan a abrir las salas, ¿no? Creo que no hay nada más bonito que eso. Y yo voy a seguir por ese camino independiente que tengo muchos mejores amigos que les encanta esto de grabar, les encanta la informática y los pixeles y todo eso. Pero bueno, también habemos personas que creemos que el teatro es lo que es y no puede... Las artes vivas, artes en vivo, que le llamamos ya. No es cultura. No, cultura es todo lo que... Pero no hemos salido de la cultura. Ahora no somos industria de la cultura. Queremos industria de las artes en vivo. Y si no son en vivo, pues es otra historia, es otra cosa. Sí, habría que aprender a diferenciar los conceptos, que siempre es importante. El concepto de cultura no tiene nada que ver con lo que todo el mundo habla, ¿no? Que se cree que la cultura es única y exclusivamente el arte. El arte es parte de la cultura, pero no es cultura. Luego, hacer arte dista bastante de hacer un espectáculo. Que hagas un espectáculo no significa que hagas arte, significa que haces un espectáculo. Y luego, creo que es importante hacer la salvedad y distinguir la industria del arte, que bueno, no sé qué industria será. De la artesanía. De la arte y la industria del entretenimiento, que es donde se produce una confusión tremenda, ¿no? Cuando estamos entre... Que no quiere decir que no se pueda entretener por medio del arte, para nada. Pero cuando el fin último es llenarte el bolsillo por medio de entretener a alguien con la excusa del arte, estamos hablando de otra cosa. Y vamos a seguir perdiendo amigos, pero aquí... Ya está, eso corta, corta. Es que me he quedado a gustito, me he quedado a gustito, porque mientras más pasan los días ya... Te lo juro, quiero ver a alguien... Ya he hecho de menos cuando comentaban todo sobre política, ¿no? Todos sabían sobre política y cada cosa era una queja distinta, he hecho de menos aquellos días en Facebook, por ejemplo. Sí, pero... Porque ahora es todo la obra de Títeres en el salón, la obra de Títeres en la escalera, la obra de Títeres en el jardín, que luego no se ven, ¿eh? Porque luego los cuentos, ahora son todos cuentacuentos. La cantidad de amigos cuentacuentos que tengo es tremenda. Me encanta porque es fantástico, pero hijo... Bueno, que cada uno está haciendo donde se siente a gusto. Yo creo que yo me siento a gusto con lo que estamos haciendo. No veo, ya lo hemos comentado en otros programas, no veo que mi trabajo en escena tenga algo que ver en televisión. No se tiene... No me veo ni yo lo he hecho para eso. Y sin embargo, estamos aportando de alguna forma lo que... Con lo que nosotros nos quedamos a gusto, o con lo que creemos que entendemos que es honesto con nuestro pensamiento, ¿no? Acorde con nuestra actitud. Entonces, seguimos por esta línea, seguimos poniendo en contacto Títeres, conociéndonos, reconociéndonos, y aprendiendo y compartiendo. Qué más, qué más honesto que esta actitud, ¿no? Pues bueno, lo dicho es que vamos a seguir haciendo cursos. Espérate que se me cae el pinganillo. No te preocupes, puedo rellenar yo. Después de lo que ha dicho José Diego, digamos que... Bueno, a mis amigos que nos ofendan, a todos los que están contando cuentos, a todos los que se... Porque algunos incluso ya se disfrazan. La profesionalidad del cuentacuentos... Improvisado a mí me tiene absolutamente anonadado. Bueno. Además que cada día descubro nuevos talentos en Facebook. He descubierto médicos, epidemiólogos... Eso sí, yo tengo un grupo... Policía y jueces, bueno, es que yo no sabía si no hubiera pedido ayuda. No, sí, yo llevaba mucho tiempo sin leer Facebook y ahora me he aficionado a leerlo. Yo normalmente publicaba, publicaba las cosas de nuestro trabajo, pero no me paraba mucho. Pero ahora que tengo tiempo, leo, leo los argumentos de la gente y... Y son gente que conozco yo toda la vida. No, ya, claro. Y digo, joder, es que no sabía yo que tú estuvieras tan documentado y tan formado. Incluso hay unos nutricionistas ahora que no voy a mirar, pero esos son los que me gustan a mí. Que luego te dicen, si comes como yo, comes sano. Y te mandan la foto de las berenjenas. No, pero eso... Eso lo está diciendo por mí, pero yo no por... No, por ti no. Yo no pongo nombre. Yo solo estoy anonadado. Ahora es nutricionista. También. No, no, yo no soy nutricionista. Yo soy vegano, veganista. Y estoy aprendiendo... No, pero tus pods son de nutricionista. Hombre, de mis pods son anti... matar animales, nada más. Lo demás es que cada uno coma lo que pueda. Bueno, pero no va por ahí la línea que nos vamos a quedar sin otra... Si no se nos va a quedar otra línea de amigos, se nos va... Ahora sí que no tenemos amigos. No importa eso. No, tenemos una ventaja. Los titiriteros son gente muy abierta que aceptan mucho que uno piense cómo le sale de ahí. Y luego, que eso es importante decirlo. Y por ahí va también el atrevimiento a soltar todas estas cosas. No, y también para hacer un poquito... También para hacer un poco de filtro a quien no le interese, sin problema. Si será por... Primero que se suscriban y que luego no nos vuelvan a ver, pero que se suscriban. Se suscriban. Oye, que nada, que vamos al próximo capítulo. Nos despedimos aquí. Recuerda suscribirte a titirionetas.com, a nuestro canal de YouTube, a Instagram, a Twitter, a... ¿Qué más nos falta? Twitter, Instagram, Facebook. Claro, Facebook y YouTube. Y también al... No te olvides, al grupo Amigos Titiriteros del Mundo, Puppeteers of the World, el grupo Amigos de Titirionetas, donde también estamos ahí haciendo muchas cosas junto a todos sus miedos. Que lo ha absorbido Titirionetas. Esto es como cuando una gran empresa compra otra. Cuando Facebook compró a Instagram, pues Titirionetas... ha comprado el grupo, o sea, se ha asociado al grupo de... ¿Por cuánto? Para saberlo yo, porque ya que está diciéndolo, a ver... No podemos... En esta no podemos hablar de dinero, es todo gratis. Buena noticia, buena noticia. Vale, venga. Que lo he dicho, que el siguiente... Siguiente, volvemos a los talleres. Y estamos preparando algunas entrevistas también interesantes para compartir más información. Lo dicho, hasta la próxima. David, Amigos, chao. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Buenas tardes, Gracias. Gracias.